Hasta que se acabe. Así anunciaba Toyota a mediados de 2022 el lanzamiento del nuevo GT86, un deportivo que enamoró durante casi 10 años a los apasionados del motor. Pero esta espera de evolución llegó con sorpresa, porque detrás del desarrollo de este nuevo modelo estaba la división deportiva de Toyota Gazoo Racing, creando así este GR86, un coche que bebe directamente del legado de deportivos de la marca japonesa. Conserva guiños de diseño de los aclamados 2000 GT y AE86, así como la configuración clásica de motor delantero y propulsión trasera del GT86, aunque ahora todo ha sido diseñado para ofrecer el máximo placer al volante. Un coche analógico para la era digital. Carrocería rígida, menos peso y un centro de gravedad más bajo. El objetivo, conseguir una respuesta y un rendimiento más ágiles. Y vaya si lo han logrado, porque este pequeño misil es muy preciso. Su mecánica entrega 234 caballos y ofrece una respuesta muy buena desde abajo. Y el conjunto tiene una gran estabilidad en curvas. Además, el GR86 es de los pocos deportivos que en la actualidad se ofrece con cambio manual. Y eso es maravilloso, porque es una delicia subir y bajar de marchas con un tacto tan preciso. Y es que la palanca de cambio se ha rediseñado para un recorrido más corto y que encaje como un guante en la mano del conductor. También, el nuevo sistema de dirección asistida eléctrica requiere tan solo dos vueltas y media de volante para llegar de tope a tope, lo que facilita la maniobrabilidad. Por eso, es muy rápida y precisa. De esta manera, su conducción resulta muy placentera, al igual que el sonido que sale de su sistema de escape. Es celestial. Pero no solo bajo la piel de este deportivo está lo interesante. El GR86 también es diseño. Lo más llamativo son sus grupos ópticos, sus musculosas aletas y elementos aerodinámicos como unas rejillas de ventilación y paragolpes. En su interior destaca una pantalla central multimedia de 8 pulgadas, otra TFT informativa de 7, con tres modos de visualización en función del modo de conducción seleccionado, así como tapicería en tela negra. Para conseguir un GR86 aún más exclusivo, Toyota ha creado dos packs o dos acabados de equipamiento en función del uso y el rendimiento que se busque. Hoy tenemos entre manos el Touring Pack, que está destinado a aquellos clientes que quieran disfrutar de una conducción más dinámica en carretera. Además de la posibilidad de elegir la pintura entre negro, rojo o blanco, incluye llantas de aleación de 18 pulgadas y pastillas de freno deportivas Pagitt Racing. Pero también tienes la posibilidad de elegir un Circuit Pack, un nivel superior, el ideal para rodar en circuito. El GR86 tiene todos los ingredientes que los amantes del motor esperan y una buena relación precio-diversión. Apenas tiene rival. Estoy seguro de que con este y el resto de modelos de la familia GR, Toyota tiene un prometedor futuro deportivo y seguirá enamorando a conductores de todos los niveles.